Enter the Gungeon Hay un montón de secretos Lo de la rata nunca lo hice Lo del boxeo ese Creo que hay un helicóptero también Hay un boss final que es como la muerte No me acuerdo Hay un montón de cosas Loquísimas Que me vais a ayudar vosotros a desbloquearlas Y a ir avanzando poco a poco Tengo cierta experiencia No soy un novato He borrado mi partida La partida lleva como 20 horas Y es la que os digo En la que maté una vez al dragón ese Pero ya está Y siempre me gustó el marine Mi personaje favorito siempre ha sido el marine Así que voy a dar con él Pero casi que no recuerdo nada ¿Cómo rodabas? Vale, con el clic derecho, ¿no? ¿Tú quién coño eras? ¿Qué tenés aquí? Supongo que acabas de llegar ¿Se me escucha? Estoy grabando Vale, aprovecho y os recuerdo Que podéis suscribiros a este canal Dejar un like La campanita Un comentario Estas cosas que son gratis Ayudan un montón Hay un sorteo activo ¿Vale? Si eres miembro del canal O si eres suscriptor de Twitch Así que si tienes un Prime Gaming por ahí Considera dejarlo en el canal de Twitch Y si quieres hacerte miembro aquí También Si quieres suscribirte a OnlyFans También Al Patreon Lo que sé Lo que tú quieras Me gusta el dinero A ver si lo adivino Has venido a cambiar el pasado, ¿no? Bueno, no es la primera vez Aquí no hay salvación Yo era como tú Vine a cambiar el pasado Y ahora no tengo futuro Cállate, tonto Deja que te ayude Antes de entrar Quizás deberías hablar con Manny Está entrando por esta puerta Él te enseñará todo esto Adelante No ves Para eso has venido, ¿no? A este templo maldito ¿Y ahora qué? No tengo ganas de charlar Bobo Vale Este juego a mí me encanta Vale, me gusta mucho No soy fan de los Bullet Heels Porque no soy fan de los Bullet Heels Pero Enter the Gungeon Está tan bien hecho Es una delicia De videojuego, ¿eh? Ah, sí Esto es el tutorial Cállate, bobo Enter the Gungeon Puedes tirar las Las cestas Para utilizarlas de barricada Por un juego, tío Bueno, ¿me dejas en paz o qué? ¿Qué quieres que hagas? Ah, vale Tienes que tirar todas las mesas Que sí, que sí Que ya lo sé Que sí, que sí Vale, puedo utilizar el rodar Como si fuese un Un pequeño frame De vulnerabilidad Para esquivar cosas ¿Vale? Que sí, que sí No me cuentes más Que sí Yo ya me conozco todo esto Ah, y también puedes saltar bordes Con esto, ¿vale? Es extremadamente útil Y tienes que utilizarlo Si quieres pasarte el juego Porque no creo que puedas Pasarte el juego Sin utilizar esto, ¿no? La botereta Y esto se usa con la Q Haces así ¿Sabes? Los fogones Fogazos Algo así Lo que hacen es romper Todas las balas A su paso Cuando estás un poquito desesperado ¡Pum! ¿Vale? ¿Qué quieres? Un arma Bueno, el arma de guisantes Es pistola de guisantes La primera arma para el bebé Ahora Mátalo Sangre fría No sé qué Vale Ahora tengo que aplicar Todo lo aprendido En plan Haces así Tiras en la barricada Enrecaras con la R Tienes munición, por cierto ¿Vale? Todas las armas Tienen munición Aunque creo que hay armas Que no Hay armas que Si no me equivoco No gastan ¿No? Son infinitas Bueno Y como veis Los enemigos Dejan Dejan balitas Dinero Son cartuchos Qué rico ¿No? Vale Me ha dado un botiquín Que lo puedo utilizar Cuando Cuando me haga falta ¿No? Por cierto Había un secreto En el tutorial Entende Lo que sé ¿Cómo llego ahí? Ah, es verdad Sí, sí, sí Abres el mapa Y de teleportas Gente Había un secreto Aquí Había un secreto En alguna De estas habitaciones Para desbloquear Un arma Creo Bueno Me lo diréis En los comentarios Seguro Pero vamos Que ya no me acuerdo Hijo de la gran puta Ah, era una puerta secreta Con el fogonazo Creo Como se llame ¿Verdad? ¿Pero dónde estaba La puerta secreta? Pues no me acuerdo Si tienes más de dos armas Antes pulsas el control Para regresar el tiempo Y elegir la que quieras Ah, es verdad Sí Usa el control Para cambiar el arma Coño, una K-47 Era una de estas salas La que tenía creo Que una sala secreta Que la abrías Con el boom Ah, mira Ahí está Vale Creo que es esto Aquí Escudo del viejo caballero Con el peso De la experiencia Kande Guisandes Ah, hace sinergia Con el arma ¿No? Espérate Hay una forma De poder Aquí está Escudo del viejo caballero Se ha unido al tiroteo Esto es que ha aparecido En el sótano Con el Isaac ¿Sabes? Que lo ha desbloqueado Y... ¿No hace sinergia? Ah, mira Aquí te lo pone ¿Ves que te pone una flechita? Hace sinergia Esto hace sinergia con esto Y esto hace sinergia con esto Bueno, las dos cosas Hacen sinergia con esto ¿No? ¿Pero de qué forma? ¿Cómo puedo saber Qué sinergia ha hecho? Mira todas las armas que hay Una fumada ¿Y el arma Guisandes? ¿Cómo puedo saber La sinergia, chicos? Ah, es mucho más grande Y más fuerte ¿Veis que es mucho más grande Y más fuerte? Ese era el secreto ¿Vale? ¡El boss! Desafío final Abre, abre ¿Eh? Te lo voy a explicar Pero rapidísimo Bueno No se lo he explicado ¡Lol! Pistola de guisantes desbloqueada Ese escudo ¡Has encontrado mi escudo! Crédito de la hegemonía Lo que significa Que conoce Mi terrible secreto Es cierto Nunca conquisté La arma es morra Ya ni siquiera estoy seguro De que esto sea la arma Morra Qué humillación Esto es culpa de ese desgraciado ¿Cuál de quién? La serpiente Blockner Se supone que queremos compañeros Pero poco después de llegar Me dispararon por la espalda Cuando desperté Estaba atrapado En una especie de cofre Pedí ayuda Pero no vino nadie Estoy seguro De que fue el que me disparó Creo que quería la arma Para él solo Pero no debí de conseguirla Bonita historia Me voy Si Blockner Lo hubiera cambiado El pasado No habría venido A la mazmorra Yo tampoco Pero sigo aquí Así que debo de haberse ido Debe de haberse ido O quizás también Esté atrapado en la mazmorra Se lo tendría merecido El muy desgraciado Si lo encuentras Debo darle recuerdos De parte de Manny No sé si me entiendes ¿Quieres que lo mate? ¡Ey! No ha dicho nada de matar Pero sí, por favor hazlo El caso es que no me queda Nada que enseñarte Solo te ganas morri Con tu pasado La próxima vez que te afectas Mi poder se habrá multiplicado Por mil ¡Ey! Vuelvo a tener un arma pocha ¿Por qué no tengo El arma mejorada ahora? Ah, me han quitado Los objetos Se los he devuelto a él ¿No? O algo así Bueno, pero al menos Hemos sacado el secreto De esa zona Estoy contento La brecha Eso era el tutorial ¿Vale? Hay por aquí una tienda ¿Qué queréis? Ya puedes entrar Ah, vale Aquí hay una tienda Pero tienes que desbloquearla Y hay un montón de cosas Que tienes que ir desbloqueándola Encontrando los NPCs En la run ¿Vale? Cuanto más lejos llegues Más NPCs encuentras Aunque creo que también Es por probabilidad Y por secretos Vamos a encontrarlos Te mueres O te hago un esquema ¿Vale? Hay que estar pendiente De los secretos Si ves una pared agrietada Tiras el fogonazo ese Fogueo Fogueo, ¿eh? Vale Vale Fue con la dinamita, ¿eh? Vale Hay un secreto Que me acabo de acordar Coño Hay un secreto Con este barril ¿Vale? Este barril Si lo llevas a una hoguera Creo que ibas a un nivel secreto Evidentemente Si te caes aquí Pierdes vida ¿Vale? Así que cuidado Cofrecito verde ¿Qué es esto? Cartucho Dispara escopetas Bueno El humor de este juego Es la polla, ¿vale? O sea El arma es un cartucho Y disparas Es la polla Este juego, tío ¿Cómo muevo el...? Ah, vale Aquí Ey, hay una cosa aquí Perdí Así que el arma es un poco mediocre A mí esta arma me parece un poco pocha ¿Qué quiere que te diga? La escopeta esta El arma que al menos es mucho más precisa No sé para qué me muevo Si puedo tirar teleport Luego hago lo del agua esa Creo que es más conveniente hacerlo Cuando limpias el piso, creo Ahí va ¿Esto qué es? Lleno Ah, vale Munición Armas recargadas parcialmente ¿Sales secretas? No veo ninguna Creo que es aquí, ¿no? Lo de la hoguera Bueno, y como veis Hay enemigos especiales también Fácil No, aquí no es la hoguera Ya la encontraré Aquí es esto, ¿vale? Si traes el barril de agua ahí Eso se abre Y es un nivel secreto ¿Verdad? No me acuerdo del todo Pero creo que sí 40 moneditas Tengo Esta es la tienda, por cierto ¿Qué es esto? Anillo de amistad Con los mimos Balamuleto de magnetita Es que no sé Qué es cada cosa, tío Balamuleto de magnetita Anillo de amistad Con los mimos Tiene buen gusto Improbables aliados Me lo he comprado Pero no sé lo que hace ¿Vale? Así que los cofres Sean más seguros En realidad No es un anillo Sino más bien Una pequeña criatura Que finge ser un anillo Emite un extraño trono psíquico Solo reconocible Para los mimos Que evita que ataquen Vale, gracias Y vuelta a moverme Sí Tengo que acostumbrarme A tirar teleport Esto es el boss Pero antes del boss Bueno, estos Los bosses Si los matas Sin que te peguen Creo que te dan Un objeto más En plan Te lo has marcado Machote Bien hecho Pum Te dan un trofeo Una cosa que te aumenta La vida, creo La clave de este juego Que yo recuerde Era conseguir un buen arma Y con una buena arma Pasarte el juego Porque Digo Qué rico ¿Esto qué es? Arma del revés Vigila tu espalda ¿Qué es eso? Disparase atrás Otro increíble uso De la cinta adhesiva En la mazmorra Esta arma invertida Está encantada Para que disparen En solidaridad Como el arma equipada Ah, pues mira Tampoco está tan mal ¿No? A ver, ¿dónde está El puto barril? ¿Estaba aquí? Aquí Vale Si le dispara Se rompe Y F Y creo que si choca Contra una pared También F Tienes que llevarlo Con cuidado ¡Ay! Es verdad que dispara Para atrás Cuidado ¿Era aquí? ¿Dónde era, chicos? ¿Cuál era? Era este, ¿no? No, este es el boss De verdad Tengo Tengo la orientación En el ojete Del lano Aquí abajo Ahí estamos Ahí estamos Que no voy a hacer esto ahora Voy a matar primero al boss Pero por tenerlo hecho Así 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 ¿Veis? Tú entras ahí No puedo Ah Ah Pulsas un botón Ah, mira Aquí está Es verdad Pulsas ese botón Y ahí está el boss El boss El siguiente nivel Especial ¿Qué es lo del objeto ese? Hostias El pelícano Este raro ¿Cómo se llamaba? La paloma esta Es la polla, tío Gaviota Gatling Rapaz De disparo rápido Coño, que susto Es una arma malísima Es que me cago en la puta Que mala es la ¿Aquí puedo hacerlo sin que me dé? Vale, F Tendría que haber tirado Tendría que haber tirado El fogonazo, tío Pero es que tengo un arma Muchísima Hay Tengo que practicar más ¿Dónde está? No es difícil este boss para nada Solo que soy malísimo Solo que soy muy malo Entonces, si le matas sin que te pegue Te da un objeto más Que es un contenedor de corazón ¿Qué es esto? Barril No hay nada más fácil ¿Ha hecho sinergia? Ah, no Ah, sí Ha hecho sinergia con el adhesivo Mira, ha hecho sinergia con el adhesivo Hasta mencionar armas en la armazmorra Puede tener efectos extraños Esta es una antigua frase hecha Que ha cobrado forma física A través de la mera repetición Atención Las palabras son el segundo idioma de la armazmorra Así que pueden producirse pequeñas imprecisiones ¿Ha hecho combo con esto? Dispara como un pez Ah, que Dispara como un pez que se queda ahí Moviéndose y atacando, tío Eh, tengo 61 de pasta ¿Puedo comprarme el objeto este, no? Espérame Vale, ¿esto qué hace? ¿Los fogueos? ¿Qué ponía? Los fogueos repelen pasivo Repelen Ah, repelen Los fogueos lanzan por los aires a los enemigos Este amuleto encantado Está extrañamente polarizado Y repelen la mayoría de los objetos que se acercan Zumba suavemente en presencia de los fogueos ¿Me dio una armadura? También Vale, y... Vamos a la zona secreta, ¿vale? Para que la veáis Le hace falta dos llaves No veas, eh Las dos llaves que he cogido Dos putas llaves ni en el ISA, coño Calabozo, recámara e interrogación Callón de basura desbloqueado Callón de basura desbloqueado Supongo que por llegar a esta zona, ¿no? ¡Ah! ¡El puto pescado! Casi me la lía, coño Casi me la lío yo solo ¿Qué cojones? Toma Lo que no voy a usar es secretas, ¿eh? ¡Ah! ¡Munición! Vale Esto es agua La tienda ¿Qué es esto? Gancho 42 Clon sombrío Esta arma creo que hace el mismo daño que la pistola Quizá Pero como tiras el pescadito ese al final Igual el pescadito hace un daño extra, ¿eh? No lo sé Bueno, no pensé que juegue así de fácil en cada nivel, ¿eh? Van saliendo enemigos cada vez más duros ¿What? ¡Qué bien! Enemigos cada vez más duros Piedra de gun de cristal Defensa fílmera Y con patrones diferentes y cosas así Esto es un desafío, ¿no? ¡Ah, no! Viejo blasón Aumentar armadura Bueno, esto es una defensa que bloquea proyectiles Es un orbital Una pieza de armadura peculiar El blasón de una extraña religión Los bordes están arañados y desgastados Como si lo hubieran metido en un marco varias veces El blasón muestra una gran bala cayendo del cielo Rodeada por figuras de armuertos postrados Una pieza de armadura peculiar No sé lo que es Creo, si no me equivoco, que tienes que llegar con el intacto A un sitio Creo, ¿eh? Tiene llave Quiero decir Te lo pueden quitar Si te pegan Te lo quitan Para el carajo, ¿sabes? Y tienes que llegar con el intacto Creo que hasta el siguiente nivel Y... No me acuerdo qué pasaba Como me lo marco, ¿no? Hombre, realmente lo suyo es comprarse un escudo O sea, después de cogerlo Te compras un escudo, ¿sabes? Y lo proteges Bueno, el boss El boss voy a meter la polla aquí No me acuerdo ni qué boss hay aquí Otro cofre con llave Tío Otro co... Joder Tonto Ya ¿Qué pasa? Ah Uf Estoy perdido No sé cómo se hace esto Vale He perdido el blason ya De todas formas No me acuerdo para qué era Cuando lo sepa Pues ya lo intentaré ¿Qué me ha dado? Y el problema que tengo con estos juegos, tío Es que a veces no me entero De las cosas que ocurren De verdad, ¿eh? A veces no me entero De lo que está ocurriendo Y de los enemigos que tengo encima Y cosas así No me entero Vale, voy a comprar una llave Joder Son completos 36 No puedo volver a cogerlo Por algún casual No, ¿verdad? No te imaginas Este mismo día Ábrelo Una lata Armacola Es un objeto pasivo, ¿no? Alta en cafeína Guarda la chapa No sé qué hace ¿Qué me ha dado? ¿Tier Delay? Tier Delay ¿Qué voz es este? Ah, la babosa No me acuerdo Como si... Blobulor General de 4 estrellas Sí, creo que disparo Más rápido, ¿verdad? Vamos, juraría que disparo Más rápido Qué difícil, tío Me puedo morir, ¿eh? Perfectamente ¿Dónde estás, boss? Ah, es verdad Que se rompe Y... Vale, es verdad Muere, cabrón Es fácil, la babosa, pero... Dadme, dadme tiempo Tened paciencia conmigo Acabo de gastar... Es que quiero utilizar el poder Pero no sé cómo se hace, ¿eh? Quiero utilizar mi poder Pero no sé cómo se hace Jun, que duela Práctica y segura ¿Es esto? Ay, no sé qué desbloqueé Perdón Dispara yunque Es la favorita de la ciudad Está demostrado que la yunque duela Es el método más seguro y eficaz De despachar a los enemigos Con un yunque Hombre, también el truco del blasón Es cogerlo antes de irte, ¿no? Ese es el botón de guardar la partida, creo O sea, cuando te quieres salir Le das ahí Creo que te sales Ah, creo que había como una estatua En el que ponías el blasón, ¿no? Eh, qué guapo Oye Está roto ¿Cómo utilizo mi poder? O mi habilidad ¿Alguien lo sabe? ¿Enemigos? No hay ¿Hay enemigos o...? No entiendo Me estoy envenenando Vale ¿Esto qué? Ah, esta es una de las llaves Para desbloquear un NPC A ver si podemos conseguirlo ¿Qué pasa? Me cago en la puta Esto es un subjefe Voy a morir ¿Verdad? No sé cuánta vida tiene, ¿eh? Por falta puedes morir Me va a matar La mierda ¿De bicho este? Es que Qué basura de armas tengo, ¿eh? Vaya mojón de armas tenía Qué mierda Es que Lo peor de este juego Son las armas O sea, no lo peor Sino lo más difícil Es tener una buena arma Y con ella pasarte el juego Porque jodido de cojones Pero bueno No pasa nada No he podido desbloquear Ningún NPC, ¿no? No, no he desbloqueado nada Soy un trozo de basura Tenía que haber encontrado Al tendero, tío Que el tendero está aquí arriba Si no me equivoco Soy malísimo Pero bueno Primera run ¿Vale? Dejadme consejitos Abajo Y espero que lo hayáis disfrutado Nueva serie para el canal Nos vemos Chao Uncomento deảypail ¿Qué tal? Un